Y se acaban de revelar las imágenes del momento en que un guardabosques en Nuevo México mató a balazos a un visitante a un parque. Esto fue en el mes de marzo. El hecho ha causado polémica, ya que según las investigaciones, la víctima no estaba armada ni representó una amenaza para el oficial. Como si fuera poco, 26 segundos claves de la grabación se hicieron humo. Les advertimos que las imágenes son fuertes. Jorge Miramontes tiene más información. Jorge. Así es, el informe oficial del aguacil del condado de Erie señala que el guardabosques detuvo al hoyo exciso por manejar bajo exceso de velocidad en una zona de terracería. El fiscal hoy investiga si hubo uso de fuerza excesiva por parte del uniformado. El video de la Cámara Corporal del Guardabosques muestra el momento en que Charles Lawrence, de 25 años, extiende sus pies y se acerca a una barandilla catando las indicaciones del oficial. Pero cuando le ordenan que se dé la vuelta, la grabación muestra que Lawrence no cumple y se pone a bailar con la música proveniente de un vehículo cercano. Después el guardabosques, identificado como Robert Mitchell, le ordenó a Lawrence que saque las manos de los bolsillos y sin previo aviso. Le dispara una descarga eléctrica. En ese momento el video termina abruptamente y las imágenes se reanudan 26 segundos después con el guardabosques encima de Lawrence. Y es ahí cuando el oficial le dispara en dos ocasiones. El informe de la oficina del médico forense de Nuevo México reveló que la primera bala le entró en el muslo y que el segundo disparo atravesó su corazón. Además, el informe de toxicología mostró que Lawrence no tenía alcohol ni drogas en su sistema. En el video se escucha el guardabosques a explicar lo sucedido durante los 26 segundos que faltan de video. Él me golpeó aquí a un lado de mi cabeza. Me agarró por el cuello, declaró el oficial. Este hombre toma su pistola de descarga eléctrica y le dispara a Gage sin provocación alguna, dijo la abogada de la familia Lawrence, quien informó que planea presentar una demanda contra el servicio de parques nacionales. El video también muestra que después de tres minutos de abrir juego, el guardabosques expulsó a Lawrence y lo declaró arrestado. Ocho minutos después del tiroteo, el guardabosques sacó su botiquín de primeros auxilios de su vehículo y cuatro minutos después de eso, finalmente prestó ayuda a Lawrence. Ese oficial robó innecesariamente la vida de mi hijo. Van tantos meses de investigación, lo hacen pensar a uno que están tratando de ocultar algo. El fiscal informó que tomará una decisión sobre los posibles cargos. Una vez que examine todas las pruebas y eso incluye los 26 segundos del video faltante que están siendo recuperados. Es el reporte desde Los Ángeles, California. Soy Jorge Miramontes. Regreso contigo.